¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Fútbol Total. El día de ayer arrancó la Copa Libertadores para Barcelona, empate en territorio uruguayo. Vamos a intentar analizar, destacar algunas cosas puntuales de lo que fue el encuentro de Barcelona el día de ayer. Invitándoles como siempre a que se suscriban a este canal en caso de ser nuevos, además activar la campanita de notificaciones y dejar su me gusta en este video. Hablemos rápidamente de lo que fue el enfrentamiento entre el Montevideo City Torque, debutante de Copa contra uno de los semifinalistas de la temporada anterior, Barcelona Sporting Club. Hablemos un poquito de cómo se dio este partido. El Montevideo City Torque salió con este esquema 1-4-3-3. Eso sí, siempre con mucha movilidad, sobre todo en este sector con Thiago Serpa y además con Allende que fue prácticamente el motorcito de este equipo. Por otro lado, Barcelona salió con un arquero, los cuatro defensores, dos mediocampistas centrales, un enganche, dos volantes por fuera y un centro delantero. Es decir, Bustos no cambió la figura. Quizás los nombres propios claramente le pueden dar un funcionamiento distinto, pero en teoría es prácticamente lo mismo. Burray en el arco, en la banda derecha, Pedro Pablo Velasco, Darío Abimar, Lucas Sosa y en el sector izquierdo, Leonel Quiñones, Carcelén y Leonay Sousa en este sector de la cancha. Damián Díaz como el enganche, Emanuel Martínez en la izquierda, Bayron Castillo como volante en el sector derecho, en punta Gonzalo Mastriani. Ese fue el equipo que paró Fabián Bustos. Un primer tiempo en realidad bastante bueno por parte de Barcelona manejando la intención del rival. Habíamos comentado bastante en realidad que a este equipo, al Montevideo City Torque, le gustaba manejar la pelota, tenerla, desgastarla y efectivamente es lo que se vio. Después, claro, lo que hay que cuestionar es qué tan profundo puede ser con esa posición de pelota y lo cierto es que al menos en el primer tiempo el Montevideo no generó mayores ocasiones de peligro. Por ahí un remate que quedó la pelota acá boteando y le pudo pegar Thiago, pero no mucho más en realidad. Para mí, mucho mérito por parte de Barcelona en anular casi todos los circuitos. Repito, el partido de Barcelona fue defensivo de alguna forma. Entregarle la pelota al rival y a partir de contras poder atacarlo. Y en general el plan le resultó a Barcelona porque si uno revisa el primer tiempo prácticamente el Montevideo no le ataca, no le llega con profundidad ni le genera ocasiones de verdadero peligro. Simplemente ocasiones de incertidumbre. Para mí Barcelona acá pudo anular de buena manera a jugadores como Milesi, como Palacios, el mismo Allende que para gravitar tenía que lanzarse a estas zonas donde no pesaba. Limpiaba bien el camino Allende, la llevaba hasta acá, hasta estas zonas. Pero ya, los metros finales el Montevideo no podía acercarse ni llegar con verdadero peligro. Por lo que, para mí el primer tiempo de Barcelona es bastante bueno dentro de su estrategia. Quizás lo más flojo que tuvo Barcelona fue el sector izquierdo de su defensa con Lionel Quiñones y el mal retroceso o no muy continuo de Emanuel Martínez. Ojo, ¿qué es lo que hacía el Montevideo? Llevaba la pelota a este lugar, la tomaba Allende y cambió para Peña. Peña, un futbolista que lateral derecho pero con una edad ya más o menos importante, 32 años y me parece que no tan útil para el estilo de juego del Montevideo, le costaba. Él recibió muchas veces con campo, con espacio como para generar los desbordes, pero por sus características, sobre todo físicas, no le daba. Pero, ojo que acá el Montevideo encontró muchísimas libertades y creo que pesó un poquito más. La impericia en la jugada individual de Peña que el buen retroceso de esta parte de Barcelona es quizás lo más flojo que tuvo en el primer tiempo. Lo más importante, claramente, Bayron Castillo que fue importante en la jugada del gol, metiendo un muy buen centro que lo primero cabecea. Damián Díaz, la pelota pega en el palo, le rebota y después Mastriani la termina empujando. Y la jugada más clara después de ese gol fue también una gran jugada individual de Castillo que consigue dejarlo a Mastriani prácticamente solo. Acá no se entiende por qué Mastriani no consiguió o no quiso definir de primera y más bien hizo un enganche y después ya lo encimaron los jugadores del Montevideo y le sacaron la pelota. Pero las jugadas más claras estuvieron en los pies de Castillo que para mí termina siendo claramente el mejor jugador de Barcelona. No solo en el primer tiempo sino en el partido. El segundo tiempo cambia un poquito la situación. Primero, para mí Barcelona físicamente se fue quedando. Siempre es más difícil correr sin la pelota y en ese sentido Barcelona se fue quedando sin oxígeno. Y además, Palacios empezó a jugar un poquito más cerrado y armaron una especie de rombo acá que vaya empezó a causar muchísimo daño. Y sobre todo porque Allende empezó a gravitar. Ya no acá donde había jugado todo el primer tiempo sino acá. Y acá empezó a ser determinante, empezó a jugar un poquito más. Cejas también tuvo apariciones quizás ya no tan constantes como en el primer tiempo pero más determinantes. Cada vez que la tomaba había la sensación de que algo podía llegar a pasar. Ceballos jugando de espaldas bien. Entró Sebastián Guerrero después que mejoró me parece el ataque del Montevideo y lo terminaron empatando. Después de una pelota que se pase a todo el área había llegado Álvarez hasta este sector de la cancha. Se encontró con un remate que después Ceballos la terminó desviando y se da el empate. Barcelona perdió el medio campo en la segunda parte. Y claro, las variantes uno dice, bueno, ahí se ve el trabajo del técnico. Cómo va refrescando líneas. Para mí intentó algo quizás solo a través del refresco. De poner nuevas energías y no cambiando, por ejemplo, el módulo táctico. Díaz te había aportado poco. Quizás podías poner acá un volante no para armar línea de tres. Porque parece que Augusto no quiere jugar con línea de tres. Pero sí para ponerle un poquito más de dinámica. Lo hubiese puesto a Montaño o a Molina acá para ganar dinámica. Para ir a los mano a mano. El ingreso de Cortés quizás te dio un poquito de oxígeno con la pelota. Porque sí la escondió bien. Por ahí pudo generar incluso faltas. Pero en el momento de pedirle intensidad a Cortés, no le puedes pedir eso. Resta. Resta al igual que Damián Díaz cuando quiere recuperar la pelota. Me parece que por eso el Montevideo termina. Más allá de que tenía problemas en la elaboración. Creo que por el nivel individual sobre todo. Terminó con un partido relativamente tranquilo. Recordemos que el 1 a 1 no lo clasifica ni lo elimina a ninguno. Está completamente empatado. Y todo se define en la revancha. Entonces al Montevideo también. Me parece que en un momento dijo. Bueno, 1 a 1. Esto se puede terminar así. Vamos a ver qué pasa en Guayaquil. Y ya para ir cerrando este video. El partido de Barcelona creo que en el global termina siendo bastante discreto. Puntos altos en el primer tiempo y puntos bastante bajos en la segunda parte. Lo importante es que se está saliendo de pretemporada. Y que el techo de crecimiento todavía es bastante amplio en el equipo de gustos. Incluso desde el once que puede armar. Es cierto que la llave queda completamente abierta en este momento. Pero me parece que el favorito sigue siendo Barcelona. Y con un buen partido acá. Seguramente puede avanzar a la siguiente etapa. Más allá de eso. Me parece que el Montevideo City Torque. Como debutante de Copa Libertadores. Deja una buena imagen. Dale me gusta si te gustó. Comenten en la parte de abajo. Esto es Fútbol Total. Nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Gracias!